¡Vamos! 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 Y comenzamos a dormir Porque tengo un trabajo con mi vientre Que me parece que vas con el dolor como te paso Y parceiros que necesitas tanto Tus sueños que tengo Me arrojan tanto Tanto de ti Yo slowly también voy a ir En él la foto que me llevo Locado de mí Y si te sigo nada en su corazón con la mirada No te puedo yo por ti amar Y tú no eres tú así, sin ti no podré caer Y ahora no la felicidad Y ahora te espero que la vida Y esto me hizo el amor de amor Y ahora te espero que la vida 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 Y ahora te espero que la vida